¿Cuáles son las diferencias de la publicidad oficial? En Chile, en este caso, fue un uso de publicidad oficial regulada, instrumentada, que no fue importante en la relación entre gobiernos y medios de comunicación, independientemente de si estamos hablando de izquierda o de derecha, del gobierno de Bachelet o gobierno de Sebastián Piner. En el caso de Uruguay, si fue discrecional, Uruguay no tiene una herramienta específica para regular la publicidad oficial, pero no fue utilizada como una herramienta para castigar o para premiar determinados medios de comunicación desde el gobierno.